La Guardia Civil, dentro del marco de las misiones que tiene encomendadas desde que se decretara el estado de alarma, se encarga de asegurar que el material sanitario, así como los suministros esenciales, lleguen a sus destinos. Entre estas misiones encomendadas, la Guardia Civil ha llevado a efecto el traslado de cinco respiradores, facilitados por tres clínicas privadas de Córdoba, hasta el Hospital Público de la localidad malagueña de Antequera, lugar donde habían dispuesto su traslado las autoridades sanitarias. Asimismo, los agentes también han procedido al traslado de material desinfectante a una residencia de la tercera edad de Montilla, donado por una asociación cultural de la localidad. Ambos servicios se han ejecutado por orden de la subdelegación del Gobierno de España en Córdoba y con la debida coordinación con la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!